Hoy haciendo un promocional del mundo de Nelson, siempre quise que la gente sane, siempre quise sanar yo, a través del humor, a través de la risa. Empecé un canal con total despreocupación, cuando le digo total despreocupación es que es así, empecé a crear cosas para ver cómo se creaba, para ver cómo se hacían las cosas, creé el mundo de Nelson. Ahora el mundo de Nelson va a empezar a crecer como se debe de, como se obtiene el crecimiento realmente, enriqueciendo a la gente, porque en esta vida estamos de paso, haz que tu paso por la vida sea digno, sea productivo, sea de beneficio para toda la gente. Y cuando haces esto, es como si la vida te mandara una ola para que te la sofreres, porque estás haciendo lo correcto. Hacer lo correcto siempre tiene una recompensa, siempre tiene una compensación. Unos le llaman el Dharma, otros le llaman el milagro, la gracia de vivir, vivir bajo la gracia. ¿Qué hacemos amigos? Estamos de paso. Una vez que comprendemos que estamos de paso. Yo quiero tu prosperidad. Yo quiero que tú estés bien. Yo quiero que tú y los tuyos estén bien. Yo no sé quién seas tú, pero es lo que yo deseo. Y cuando uno vive con ese deseo, pasan cosas mágicas. Te deseo lo mejor en todo lo que te propongas. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Feliz día. ¡Gracias!